ECO ALFA EID, BRAVO CON FOSCAR 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 Ok, recibido. India November 5-1. Muchas gracias, Paulo. 73. Gracias, 73. Echo Alpha 8. Bravo, Gol, Foscar. Echo Alpha 8. Bravo, Gol, Foscar. Echo Alpha 8. Bravo, Gol, Foscar. Echo Alpha 3. Echo Alpha. Echo Alpha 3. Echo Alpha. Buenos días. 5-9. India Lima 28. Muy buenos días. Echo Alpha 3. Echo Alpha. Desde Jury, Ufná. 50-1. Unión, Mike. ¿Cómo se ve? India November 0-1. Unión, Mike. Recibido. 73. Un abrazo. Eko Alpha 8. Bravo, Gol, Foscar. Eko Alpha 8. Bravo, Gol, Foscar. Eko Alpha 8. Bravo, Gol, Foscar. Eko Alpha 8. Eko Alpha 9. Eko Alpha 9. 59 india lima 28 ok usl thank you very much 73 echo alpha a bravo goal for star again please ok india kilo 0 washington germany foster of 59 india lima 28 thank you very much 73 thank you very much 73 thank you very much thank you very much thank you very much thank you very much amen Gracias.